Los que nos han dejado y que lloramos, no nos han abandonado. Siendo ahora inmateriales, no están sometidos a lugares o distancias. Nos son cercanos, son clarividentes, nos reconocen y nos acompañan con un amor siempre más puro, y nos circundan con solícita atención. Por esta razón, y siempre con el permiso de Dios, las almas pueden aparecerse a aquellas personas que amaron en Dios y por Dios. Por este vínculo de amor, ellas pueden, con la luz que Dios les da, advertirnos y protegernos de futuros peligros y ayudarnos en los actuales. Las almas se manifiestan en el sueño, y el alma purgante practica en grado eminente la fe, no teniendo todavía la visión de Dios que disipa toda niebla y la hace vivir en la eterna luz. En la luz de la fe, de la esperanza, del amor y de la propia pequeñez, impregnada de amor, el alma no puede dejar de considerar con inmensa compasión a las criaturas peregrinas de la tierra, y porque está llena de caridad para con ellas, las asiste, las ayuda cuando la invocan, y más aún, por reconocimiento cuando la sufragan, acelerando su purificación y su unión con Dios. Nota El sufragio podría ser por medio de indulgencias, con oraciones y con la Santa Misa. Ave María Purísima Aménq Amén Amén